Señoras y señores, la prohibida en el DF Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien, como siempre Ya es la tercera vez que vengo y ya sabía nos iba a encontrar Ya no es una sorpresa encontrarme con la gente muy entregada Muy cariñosa y dándolo todo, así que muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cariño, un tequitita ¿Vale? A mí me diga un poco, ¿eh? ¿Vale? ¿Para qué quiero un amor mecánico? ¿Para qué quiero un amor sintético? Si aún podría romper tu corazón ¿Por qué querría entregar mi salvación? Aparte vamos a sacar todos los estudios de la semana Pues el disco lo saco en septiembre Y sale en España Y esto ya ahora mismo vine precisamente a México Para poder buscar contactos para que no los días más Porque tengo unas entrevistas con dos isqueras Para intentar sacarlo aquí, en México Bueno, es un disco más pop, es como más melódico, ¿sabes? Tenía muchas ganas de hacer un disco de pop Porque estuve mucho tiempo con el techno pop, con el electro Ha sido un poquito más comprometida con lo experimental Y con el lukich Pero tenía muchas ganas de hacer un disco de pop para escuchar Entonces esto es lo que voy a sacar Esta canción se llama Cuando dos electrones chocan Siempre hay uno que pierde y se ve Estoy ahora mismo en una onda más six Yo tengo un diseñador que se llama Chao Bench Y él es un poco el que me dicta Yo le hago mucho caso porque es para el bien de un diseñador que hay en España Aparte soy muy fan de él Y entonces él es lo que él me diga, ¿sabes? Como me encanta todo lo que hace Y me gusta mucho Castelvajá, Dior, entonces Siempre estamos muy bien compenetrados Y yo le hago mucho caso a él siempre Cuando dos electrones chocan Me vuelvo a España Ok Me vuelvo a España ahora, en unos días Tengo este verano una pequeña... Bueno, claro, no puedo decir gira porque vivo en España Entonces igual siempre estoy ahí Entonces tengo unas fechas en la Expo Universal de Zaragoza Tengo una fecha en agosto y en julio Tengo tres varios festivales Pero la gira importante que quiero hacer otra vez Es en Estados Unidos y México Que va a ser en noviembre Y voy a estar por Nueva York, Chicago, California Pues termino la gira en San Diego Y de ahí me cojo el tren Es un trencito que va hasta Tijuana Y de allá me vengo para abajo Me vengo a Guadalajara, a Monterrey Al DF, por supuesto A presentar mi disco No contigo una gira en el continente americano Sin pasar por México Y en otros países latinoamericanos También como Chile, Argentina Nosotros encantados de tenerte por aquí Pues yo creo que más encantada, a Monterrey Gracias, muy bien Pues muchas gracias Un beso muy fuerte a todos Seguir en contacto con nosotros Y hasta siempre Algo fugaz Y un tanto artificial Como un flash Eléctrico Que te puede matar Para arriba, para abajo Para dentro Y para abajo Es muy fuerte para mí Gracias